De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, pues los padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives Cristo. Señor, tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida, Señor. Me da vida, Señor. Me da vida, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra comunión. Oh, ahí, en la Eucaristía, está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo vivo, Cristo. Tu sangre me da vida, Señor. Me da vida, y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Porque es tu cuerpo vivo, Cristo, estoy a punto de adquirirlo. No, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Pues es el cálice, tu sangre, que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo vivo, Cristo. Tu sangre me da vida, Señor. Tu sangre me da vida, Señor. Me da vida. Oh, sí. 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 Gracias por ver el video.